Me da mucho gusto, muchísimo gusto el poder contar con la presencia de Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, para concluir, Raúl, esta serie de entrevistas que sostuvimos desde la semana pasada en materia del agua. Y ya contigo concluimos con una sentencia muy clara y una pregunta fundamental. Es, ¿qué tenemos que hacer urgentemente para tratar de aminorar la crisis hídrica que está viviendo el país? Gracias Eduardo, vamos a saludarte nuevamente a ti tu auditorio. Concretamente, creo que tenemos que hacer todo lo que nos toca. Las autoridades, el público general, los medios, las industrias. Y primero es reconocer que tenemos un problema y ponernos en acción a resolverlo. Las autoridades, en declarar una declaratoria de emergencia para las zonas donde en este momento ya se están dando estragos en la sequía. Decíamos la vez pasada que más del 75% de la población, el director nacional, está experimentando un grado de sequía. Dos, el tema de dedicarle mayor presupuesto. Esta declaración de emergencia incluye, o de alguna manera está implícito, el tema de los recursos. Tres, en la parte de las autoridades, el atender urgentemente la parte de la zona urbana en cuanto a las fugas que comentábamos. Es un tema donde recordarás, platicamos que a nivel nacional es el 40% en promedio de fugas, en el Valle de México sube hasta el 50%. Y la última parte que queremos nosotros que le corresponde a las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, es el definir muy claramente el tema de la permeación en respecto a las políticas públicas del sector hídrico. Que no nos vuelva a pasar este tema, que tomemos en serio ese problema. Por el otro lado, el tema de que en esas políticas públicas debes tener claramente las posibles soluciones. Tecnológicamente, como decíamos la vez pasada, existen varios temas, desde el tratamiento de aguas que no se hace, la mitad de las plantas del tratamiento de aguas residuales de los organismos operadores de este país están abandonadas o en desuso. Realmente es urgente que se reincorpore, que se tenga una política pública y un incentivo fiscal para utilizar este tema del tratamiento de las aguas. Dos, el tema de incorporar en la parte del sector privado, quien no lo tiene, las tecnologías de recuperación responsable de agua de segundo uso. El tema de intercambio de aguas, de agua gris por agua de primer uso. Esto es, la industria lo ha venido haciendo y lo ha venido haciendo muy bien. Donde ofrece su agua de extracción de la que está autoabastecida a los organismos operadores para que ellos los pongan al servicio de la parte doméstica. Y la última, los medios de comunicación, seguir como tú lo haces atinadamente, Eduardo, sensibilizando a la población de que estamos en un problema y que todos tenemos que hacer algo que nos toca. Y la población, por supuesto, hacer lo que le corresponde. A nosotros, cualquier población común y corriente, el hecho de cuidar nuestra agua, el bajar nuestros promedios de agua. Sabes tú que el promedio per cápita diario de consumo de agua a nivel nacional anda alrededor de 360 litros diarios por persona. En algunos lugares ya lo han venido bajando. Nuevo León, Monterrey particularmente, después de esta curva de aprendizaje muy dolorosa que tuvo el año pasado, lo bajó prácticamente a 180, 200 litros de agua diaria por persona. Eso es un buen promedio. Obviamente hay gente que se gasta mucho más de lo que estamos diciendo. El tema de tener la conciencia de ahorrar agua con todas las recetas que ya conocemos, el poder no lavar el coche por la manguera, el poner una cubeta, todo lo que ya sabemos, pero realmente hacerla. El pagar el agua, Eduardo. La gente no dimensiona el valor económico del agua. El agua está subsidiada. Prácticamente por regiones es distinto el precio, pero en el Valle de México cuesta extraer un metro cúbico de agua alrededor de 30 a 35 pesos. Tú en tu recibo lo estás pagando entre 8 y 10 pesos el metro cúbico. El diferencial está siendo subsidiado. Revisar el esquema de los subsidios. Hay subsidios que le están llegando a los deciles más altos de la población que no lo necesitan. Es un poco como el tema de la gasolina, ¿no? Entonces, revisar el tema de los subsidios cruzados serían varias de las recomendaciones y podríamos seguir trabajando en ellas. Y lo que te platiqué y con eso termino, Eduardo, la ocasión anterior. Vámonos por el 80-20, que en este caso es el 90-10. La tecnificación del campo y el uso suficiente del agua en el campo, que es el 76% del consumo. Y el 14%, que es público urbano, que es la parte doméstica, las fugas. Con ese 90%, si sumas ese 76 más 14, te da un 90%. Ese 90% es donde podemos tener la ventana de oportunidad de solucionar el problema. Que no nos ocurra nunca más un tema de estos. Por eso el Consejo Cultivo del Agua, Eduardo, está haciendo una agenda, te platicaba la vez pasada, para sentarnos con las candidatas a presidencia de la República, el candidato a los candidatos al Congreso Federal, para plantearle las soluciones derivadas de los expertos para que la prioridad del agua esté en sus agendas. Oye, en el Valle de México, las acciones que tú ves o que se han dicho públicamente que se van a tomar para resolver el problema del agua en el Valle de México, o involucrando al Valle del Mezquital en Hidalgo, dime, ¿esas serán soluciones efectivas? Pensamos que no a corto plazo, Eduardo. A corto plazo, la verdad es que hay muy poco que hacer. A corto plazo te hablo de aquí a junio, que es cuando vamos a tener la ausencia de lluvias y vamos a tener un periodo de estiaje y menor abastecimiento de agua. Lo que plantea el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, tener agua de Hidalgo es viable, pero es muy caro y requiere gran infraestructura. O peor aún, cuando se ha planteado tener agua desde el sureste, pues peor está el asunto porque es mucho más caro, es prácticamente imposible por el costo y por los tiempos de llevarlo a hacer esto. Te platicaba que Monterrey lo trataron de hacer con un programa que se llamaba Monterrey 6, que era llevar agua del PANCO, de Veracruz, en la parte de la Huasteca, Potosina, Monterrey. ¿Cuánto cuesta? Ese es el problema. Ese es el gran problema. Y te decía, con todo esto, se redujo el presupuesto del año pasado al actual ejercicio fiscal en 12%, entonces no vemos voluntad política. Oye, ¿cuándo te reunirás con las candidatas? Ya nos reunimos con sus equipos de trabajo y estamos esperando que ya inicien las campañas formales, que será este próximo viernes. Esperemos que los primeros días de marzo nos den agenda los dos candidatas y el candidato para plantearles derivado, repito, de la opinión de los expertos, de la academia, del sector social y del sector productivo, lo que pudiera y debe de hacer el gobierno para evitar una crisis del agua o al menos paliarla. Queremos estar muy cerca de ti y del consejo en cabezas y queremos inmediatamente informar al público sobre estos asuntos. Te ruego, de normas atenta, si hay algo que ha sucedido, que haya sucedido, de los que nosotros seguramente no estaremos enterados, nos avises para poder platicar con el público y poderlo mantener informado. Por lo pronto, no sabes cuánto te agradecemos el hecho de que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas dado este insight sobre la problemática. Ay, qué mamucho me vi con lo del insight, pero bueno, esta serie de datos importantes y una visión crítica con respecto a esa problemática que nos compete a todos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Al contrario, Eduardo, gracias a ti y gracias por tu interés de estar comentando el tema. Buenos días a todos. Saludos. Gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día.